La música siempre está presente en nuestra ciudad. El mejor rock nacional ha llegado a Sevilla de la mano de M-Clank y Jaime Urrutia, dentro de la programación del ciclo PopCak. Los murcianos M-Clank con la banda al completo abrieron por todo lo alto el show eléctrico en la sección de esta semana del PopCak este pasado jueves. Esta noche, el líder del mítico grupo Gabinete Caligari y un gran compositor de Pop en español, Jaime Urrutia, volverá a sorprender a Sevilla en el escenario. Este carismático cantante repasará en el ciclo de música toda su trayectoria, a través de las mejores canciones de sus distintas épocas. Además, este fin de semana también nos esperan sobre el escenario el joven grupo sevillano Bittersweet y el cantautor hispano-francés Alexander Lacast. Aún nos queda mucho que bailar y disfrutar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, gracias a este festival de rock sevillano. Enciéndeme, solo quiero arder y arder, luciérnaga al anochecer, en un concierto salvaje. Enciéndeme, solo quiero arder y arder, vivir eternamente, en esta noche salvaje. En la cola del paro no hay sitio para soñar y llegaron los cigarros a la ciudad. Y en el retiro flotarán flores blancas para ti. No preguntes ni acompáñame hasta el fin. Música Música Gracias por ver el video.